Márchate Márchate, no quiero tu querer, olvídame Aléjate, no quiero que me busques, márchate Vas a llorar cuando sientas mi ausencia Y entiendas que tu inconsciencia te apartó de mi corazón Recordarás, nuestros ratos felices Lo mucho que yo te quise Pero el amor, con amor se paga Por eso márchate, no quiero tu querer, olvídame Aléjate, no quiero que me busques, márchate Márchate, no quiero tu querer, olvídame Aléjate, no quiero que me busques, márchate Vas a llorar cuando sientas mi ausencia Y entiendas que tu inconsciencia te apartó de mi corazón Recordarás, nuestras ratas felices Lo mucho que yo te quise Pero el amor, con amor se paga Con amor se paga Con amor se paga ¡Suscríbete al canal!